Mi taita me dijo con las pistolas no andis matando, pero si llore ahí sobrevive Porque las pistolas las carga el diablo y en contra del ser humano la disparan los giles Diez mafias, la mafia de ladrones, que lampan las venas Las pistolas usan pa llorear y no pa hacer tierra Los giles son matos ni pa llorear atacan peras Aunque ande con cuarenta los miro como bacteria Tengo un ángel que me cuida el anti-choro que quiere cortar carreras Las pistolas usan pa llorear y no pa hacer tierra Los giles son matos ni pa llorear atacan peras Aunque ande con cuarenta los miro como bacteria Tengo un ángel que me cuida el anti-choro que quiere cortar carreras Cortan y par de pistolas que creen mafiosos Paca con pistolas pa' el oriente homo peligroso No salen de la pobla, supera, les llega el pozo Traficando, creando al doméstico y al vicioso Mi vicio es la plata y la hago lloreando Ustedes haciendo tierra y hasta menores matándose en el arma pa rogar O supera anda bailando anti-choro Matajero humano, andamos cazando En su ola de sicario lo meo Sus pistolas me las bajo por el dedo Sin uña por vicuña bajando del choreo Si son anti-choro los cogoteo Si andan cuenteándose con gente humilde los paqueo A ver si son malos de verdura En vez de hacer daño a la pobla Fírmense la pera en tabancura Pa' la esconde la dehesa, pa' la reino vida cura El pistola o yo antes lo pa' hallar si lo mato en lectura Susana pa' llorar y no pa' hacer tierra Los giles son matos ni pa' llorar hasta campera Aunque ande con cuarenta los miro como bacteria Tengo un ángel que me cuida, el anti-choro que quiere cortar carrera Susana pa' llorar y no pa' hacer tierra Los giles son matos ni pa' llorar hasta campera Aunque ande con cuarenta los miro como bacteria Tengo un ángel que me cuida, el anti-choro que quiere cortar carrera La mafia la usamos pa' robar, me tiro pa'l oriente, el valle escondido pa' arrasar Del que nombre las diez mafias van directo al paladar Para entrar en nuestra liga primero salga a chorear Ustedes son más plásticos, igual que mis pistolas Pa' los mata a ser humano, no hay virgen pa' los ladrones, ta' la yola Estos giles hablándole al diablo pistola, los giles haciendo tierra con el porte Pasquen las pistolas y lloreen pistoleros torpes Me quieren todos los vios sur a norte Cuando se han puesto pálidos con los metal y ruando por deporte La mafia es ladrones, a los giles pone en orden Que mata a hierro, a hierro muere Nosotros somos choros, no somos como ustedes En el asalto a domicilio cargamos las nueve Y ustedes matando gente porque quieren Las pistolas usan pa' llorear y no pa' hacer tierra Las pistolas usan pa' llorear y no pa' hacer tierra Y no pa' hacer tierra La ficha es sicario en Chile, nos la respetamos Con las pistolas nos matamos, nosotros lloreamos Nosotros lloreamos Rene Glock La melodía y el ampa Alveiro Vicencio La Biblia y el ampa Invisible men Kiklak Alejo de Peñalolén Cuidarnos desde el cielo El ladronaje La Biblia y el ampa La Biblia y el ampa